Preguntado a donde se van los archivos que perdemos cuando de repente se nos apaga la computadora y no hemos guardado la información o se cierra el programa de manera inesperada Bien, te voy a mostrar aquí en donde puedes localizar todos los archivos que Excel auto recupera Bien, lo primero que vas a hacer es irte al menú archivo, te vas a opciones y vas a elegir la función guardar Acá pues te vas a dar cuenta que aquí te va a aparecer regularmente son 10 minutos en los que Excel va a guardar la información de manera automática Si tú quieres cambiar ese tiempo, por ejemplo para que te lo guarde cada minuto, pues le indicas eso, le colocas un 1 y listo Excel cada minuto te va a estar auto guardando de manera automática la información de esa manera Pues ya vas a saber que cada minuto Excel te va a estar auto recuperando de información por si en algún momento tu computadora se te llega a pagar De acuerdo, una vez que ya tengas esto, ahora en donde se van los archivos que Excel pues auto guarda Lo único que debes de hacer simplemente es seleccionar, copiar esto que dice ubicación de archivos de auto recuperación Lo copias, ahora nos vamos a una carpeta y lo que vas a hacer es pegar en la barra de direcciones Pues borras esto, pegas y presionas enter Aquí te vas a dar cuenta que te van a salir todos los archivos que Excel va a ir guardando de manera automática En mi caso pues me aparecen estos, simplemente debo de abrir el archivo que estaba trabajando Y ahora lo que vas a hacer acá es localizar cual es el archivo que pues más reciente Por ejemplo de todos estos, este es el más reciente Y también el tamaño, debes de verificar que el que tenga mayor tamaño Ya que ese es el que guardó la mayor cantidad de información de tu archivo Entonces lo abro, simplemente le doy doble clic, esperamos a que se abra Y listo, te das cuenta, aquí está mi información que pues se me perdió por alguna, de alguna manera inesperada Y listo, ya tienes configurado tu Excel para que guardes de manera automática Y ya sabes en donde localizar tus archivos que no guardaste Bien, suscríbete para más tips como estos